Bien, gracias, amables televidentes. Mire, Carolina y Yajan, gracias. Debo, obviamente, que abordar los temas municipales, porque es preocupante, y le pido que me comprendan a los regidores y a la sociedad circundante que en algún momento tiene que concretarse el contrato social municipal en la cual las autoridades y municipios encontremos un punto de encuentro, pero que sea para tomar decisiones, decisiones que favorezcan. Miren, sabemos que la mezclatura jurídica de la República Dominicana es más que basta o suficiente para solucionar aspectos de la vida cotidiana. Yo diría que no necesitamos más leyes en muchos casos, que lo que falta es cumplimiento. Y si abordamos el tema municipal respecto a la responsabilidad que tiene el ayuntamiento frente a la sociedad como regulador de la construcción, del urbanismo, del planeamiento urbano, solo nos resta decirle que tenemos un compendio de normas que atañe al orden de construcción en la República Dominicana y otra parte la complementa no solamente la ley de planeamiento urbano, sino la ley 176, pero también la de obras públicas. Si comprendemos que están las leyes y lo que falta es que el individuo que están para cumplirla, la cumplan, creo que sería fantástico y veríamos promisorio el desarrollo urbanístico en la ciudad de San Francisco de Macorres. Vale decir que muchas urbanizaciones se formaron hace mucho tiempo con la ley anterior y que es hoy que vamos caminando hacia una especie de fortalecimiento institucional. No llegará el fortalecimiento institucional si dentro de esa relación ciudadano o contribuyente y ayuntamiento no se da el respeto mutuo. ¿En qué me refiero? El constructor que busca hacer su inversión, el ingeniero que asiste al dueño, al propietario o desarrollador. Planeamiento urbano tiene una condición, según el artículo 126, de ser el órgano técnico que cooperará para que los proyectos de urbanización que se sometan al ayuntamiento a través del planeamiento urbano tengan las características acertadas que dice la ley y la norma. Eso llega a través de la alcaldía al consejo de regidores. El consejo tiene una comisión permanente de obras públicas la cual deberá recibir de parte del departamento de asistencia técnica que es planeamiento urbano, no un órgano definitorio ni un órgano de decisión, pero están ejerciendo como si fueran órganos de decisión. Y esto es un consejito para Siquio que debe de tomar por los cuernos el mando de su administración. El artículo 60 establece que de las aperturas de fábrica, comercio, construcción deberá ser rubricado por el alcalde. Ahora mismo lo está haciendo planeamiento urbano por una especie de modificación del reglamento pero no se olviden que eso está trayendo distorsiones porque el pasado director de planeamiento urbano dejó permisos que dan pena creando una dificultad ante ese organismo y ante la sociedad porque son permisos frustrados, frustratorios porque no tomaron en cuenta la parte técnica ni la proyección de impacto ambiental que tendría en una urbanización en los lugares que el pasado director de planeamiento urbano emitió él sin tener esa responsabilidad. Espero que tarde o temprano nos organicemos y haya una comprensión del orden institucional y haya el respeto a la alcaldía que es el administrador de la ciudad. Por último advertirle a los concejales nuestros que he visto y he mandado a Israel una foto de la comunicación dirigida a todos los comunitarios de la calle Colón de San Francisco de Macorís. Por favor ponerla un minuto unos segundos calle Colón de San Francisco de Macorís con la intención de hacer una vista pública este jueves 10 en el salón de acto del ayuntamiento para conocer de la propuesta de cambio de nombre de calle Colón al de José Gabriel García quien fuera historiador y militar según pude ver pero le debo recordar al consejo de regidores que el presidente actual Niqueuri ha sometido una solicitud de revisión de honores del reglamento de honores y reconocimiento que entiendo más que estas vistas debieran de abocarse a revisarlo porque ya es una decisión del consejo por lo tanto ojo con esto sería trastornar todo el sistema registral de la calle Colón para un nombre que nada ha aportado a San Francisco de Macorís y mucho menos ha sido reconocido por la historia dominicana no sé que buscan contraer por la greña a José Gabriel García muchísimas gracias Francis Rodríguez y a toda la gente que estuvo con nosotros en el día de hoy no tenemos tiempo mañana le damos lectura a su mensaje muchísimas gracias feliz día ¿quién fue José Gabriel García?